Lionel Messi ya está en París para volver a competir con el Paris Saint-Germain. Este pasado martes arribó hasta Francia y hoy miércoles ha pasado a la revisión médica para ponerse bajo las órdenes de Christopher Galtier después de 16 días a la final de Qatar. Messi recibió las felicitaciones de los trabajadores del PSG desde su llegada a la puerta del campo de entrenamiento. Al interior su compañero Neymar Jr. fue de los primeros en felicitar a su amigo por el logro obtenido en Qatar. Sin Mbappé y Hakimi que tuvieron unos días libres, todos los trabajadores del club y los futbolistas hicieron el pasillo de honor al campeón en el campo de entrenamiento para que Messi entre con una gran sonrisa y al final del pasillo recogió el reconocimiento del club al campeón del mundo. Tras este gran recibimiento Messi ya se puso a trabajar para ponerse a punto físicamente y regresar a competir por la liga francesa. Este viernes el Paris Saint-Germain tiene un partido de Copa de Francia y enfrentará al Chatterrux, pero por ahora no se espera que Messi juegue todavía. El regreso a las canchas del argentino se haría para el 11 de enero en un partido contra el Angers. Lo que todavía no se sabe es que si Messi ofrezca la Copa del mundo a su afición. Es habitual que los jugadores campeones lo hagan en sus clubes, pero por estar en Francia y teniendo de compañero a Mbappé se pone en duda todo esto. Por ahora Messi ha regresado feliz a su equipo con quien tiene un acuerdo de palabra en extender el contrato y renovar hasta el 2024. Es decir, Messi estará una temporada más en Francia. ¡Suscríbete al canal!